Especial dedicación a todo el pueblo cubano Y a la memoria de los hombres que lucharon Por una Cuba verdaderamente libre Las 26 musas, Real 70 Es que vi, viva Cuba libre Yo, yo, yo Soy un país que tiene tradición de lucha Con su soberanía y se oponía a la desigualdad Soy de una sociedad temerosa que escucha A los que la motazan con su falsa libertad Esta es nuestra realidad Vivimos encerrados en la frase Todo este pueblo, pero todo lo controla el Estado Estamos catados a sus métodos caducados Yo creí en la revolución cubana en un principio En mi juventud pensé de cambiar, pero todo fue inútil Nosotros los cubanos tengamos derechos a todo Que no lo tenemos y tener libertad que no la tenemos tampoco Yo quería haber estudiado, no sé, ingeniería Eficación, tenía que mantenerme Las cosas eran muy caras, tenía que comprarme las cosas Mi mamá no podía con un salario de 100 pesos La deseducación aquí es gratuita Eso no lo podemos despreciar, menospreciar ni nada No me motivó a ir a la escuela Y decidirme de la escuela y buscar trabajo Mi mayor sueño era ser un deportista Tener, no sé, dinero, ¿no? Para poder salir a los lugares Visitar los otros países No pude ser lo que quise en la vida Ser una ingeniera, una doctora Porque no tenía las condiciones Para poder seguir estudiando Pesando el tiempo que ya se ha ido Tejiendo sueños con ilusión Pienso en esta inédita y enorme Historia de amor Esta es la noche y el día De un corazón entre rejas Pero con alas enormes Pero con el alma viva No es de derecha No es de izquierda Este es un canto a la razón Trata de alguien que es cerrado Grita al mundo su amor Amor del bueno Amor sin miedo Amor sin interés Amor sin freno Amor a la preciosa inmaculada Y en miel desesperada Señora libertad Mi mayor sueño Siempre ha sido desde niño Tener un carro Mira que trabajaba y luchaba Para tener un carro Pero nunca lo he podido tener Tener una buena casa Vivir cómodo, vivir bien Pienso hacer algo Para mejorar el futuro Mi futuro Y pienso que Que esto Que aquí el sistema Donde estamos viviendo nosotros Aquí en Cuba Puede cambiar Para todos los jóvenes Graduarme de la carrera De comunicación audiovisual Viajar Conocer el mundo Conocer otras culturas Mira Esta es la Habana De Penny De Polo De Nieve Los Zafiros Las de Aida Los Bambán El trío Matamoro Laragón Pero también la Habana De Saria Cruz Willy Chirino El Duque El Médico de la Salsa La Habana De los Hatianos La verdadera Habana De todos los cubanos Los jóvenes pueden cambiar La sociedad Ya que tienen sueños Aspiraciones La fuerza que se necesita Para hacerlo Lo primero que deben de hacer Es llamarse a conciencia De ellos mismos O sea Mirarse Como decimos nosotros Del adverbo cubano Mirarse en un espejo Y decir que si podemos Hacer las cosas En mi juventud No pude cambiar nada Pero tengo fe Que los jóvenes Si pueden cambiar La revolución Si la nueva generación Se une Como se ha hecho En todos los países La juventud La que tiene el poder aquí La mayor fuerza La masa más grande Se da la juventud Nosotros los jóvenes Estamos destinados A cambiar las cosas Para bien Siempre viendo Los errores Del pasado La ciudad Que mira al cielo Mira al mar Al infinito Preguntándose Por dentro ¿Cuál será Nuestro destino? Escondiendo Su respuesta En el aire De un suspiro Y esperar Que pase el tiempo Como peces Aburridos La política Incapaz De resolver Ningún conflicto Los impuestos De gobiernos Que enriquecen A los mismos Funcionarios Que derrochan El esfuerzo Conseguido Los obreros Madrugando Dando el alma Por sus hijos Todo cambiará Algún día Cambiará Todo cambiará Tengo fe En que cambiará Todo cambiará La política Dando el alma De una Gracias por ver el video.